¡Suscríbete! Ahí Billy Marks Están calentando Y está a punto de empezar Street League Ahí les va Paul Esto es una locura Gracias Gracias a toda la banda que ha estado publicando Por favor Díganme qué pregunta le harían A alguno de los atletas Allí en Facebook Abajo contéstenme En Twitter Esto es una locura Gracias Converse Gracias New Era Gracias Skullcandy Toda la banda que apoyó para que estuviéramos Ali y un servidor aquí Cubriendo Obviamente Adrenalina Extreme Una parte súper importante Es una plataforma core Para que se pueda difundir todo esto Que está ocurriendo en el mundo Esperamos seguir cubriendo más eventos Y que puedan ver de primera mano Todo lo que se puede hacer Y que tal vez algún mexicano Puede estar en uno de estos escenarios Vamos a buscar contactos y demás Y motivar a la banda Y yo ya me voy Porque esto está a punto de empezar Si no me van a sacar Es más Ya están por arrancar Y yo sigo corriendo Vámonos Ahí está Ari Mira ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y tú? Oye ¿Qué tal tu viaje? Increíble Así lo máximo ¿A quiénes te has encontrado? A todos O sea yo me encontré Ryan Sheckler Me encontré a Bueno aquí está Pirot Me encontré a Sean Mato Libor Podmol Así No voy a decir en qué condiciones Pero ahí me lo encontré ¿Borracho o qué? No Es que venía a salir del baño Ah Sí Venía ahí Así ya sabes Me encontré Josh Hansen Ok bueno pues este es el mini reporte del día Gracias Ari De nada Adiós Hola Adiós Ya va a empezar esto Estamos aquí donde está toda la banda Por el punto de transmitir Y seguimos grabando aspectos Entrevistas para Adrenalina Extreme Y ya Nos despedimos con esta bella postal Ponte para acá Pase aquí con Tommy Esta bella postal aquí con una bella dama Ajá Street League Adiós Veanlo en la tele Y las entrevistas pues por acá Ok Paco Manzanares Arroba Reskate Cambio y fuera